A lo mejor, él, por su parte, tiene mucho más éxito que, digamos, que gana hermano y que tiene más años en la tele. ¿Y qué tiene que ver? Y compite, y digamos, tiene más rating que gana hermano. Y, digamos, a mí no sé si me conoce mucho y, bueno, puede ser una de las personas, digamos, que me ha visto en tele y se preguntó muchas veces quién era yo. Y seguramente me conoce. ¿Te preguntaste muchas veces o nunca lo habías visto, Rolf? ¿A quién? No, igual sí se parió. Sí, es la montaña rusa. Lo que acaba... Montaña rusa con los ojos vendados. Es que Tinelli lo vio en televisión y dijo, ¿y este quién es? ¿No? Sí. Así que eso. Sí, sí. Ajá. O sea, Tinelli alguna vez preguntó quién era vos. Sí, sí, fue un sketch de Robin Hood. Me acuerdo muy bien. Ajá. Pero lo que yo iba, vos derivás después en muchos temas, a mí no me importa el rating de Marcelo o el de Gran Hermano, yo ahora en este momento no soy Gran Hermano, soy Rodolfo Valls, que se tiene que ir a hacer su laburo diario al teatro. Soy un obrero del teatro. En la novicia rebelde, ¿no? Correcto. En la novicia rebelde, en el teatro ópera de Buenos Aires. El mejor teatro de Buenos Aires, creo. Pero vamos a lo que cierre. Lo que quería decir como consejo, podés tomarlo o no, pero mi vida siempre ha sido dar consejo, no sé por qué. Es que si te gusta tanto la actuación y te sentís que tenés tantos valores como para actuar y todo esto, es que estudies. Porque lo que te puedo decir Juan, Pedro, Pablo, a veces no sirve. El talento hay que sacar... No, 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 yo creo que los que tienen que estudiar son los que están encerrados hace un año, los que están encerrados dentro de la casa de Gran Hermano, que no tienen nada de experiencia, nada de experiencia. Para mí no tienen nada de experiencia. Pero decime... Es gente mediocre. Para mí es gente mediocre. Cristianú es un mediocre. Se lo digo con todas las verdaderas palabras. Para mí es un mediocre. Es un tipo mediocre, Cristianú. ¿Quién? Cristianú. Jorge Herrera es un tipo mediocre. Dejame hablar, por favor. Oiga, Fernando Ramírez es un tipo, un feor de imitador, feor de imitador. No sé si lo viste. No, no, pero no tiene nada que ver, puede ser un gran imitador y yo no haya visto nunca a ese imitador. No tiene nada que ver, yo soy muy despistado con los nombres además. Pero decime, decime. Sí, decime. ¿Qué me estás contando? Sí, Fernando Ramírez es un feor, digamos, de actor y imitador, no sé si lo viste alguna vez. Pero dijo que no. No lo vio. No lo vio. La tuve edición. ¿Dónde trabaja, Fernando Ramírez? Pero, no importa, ¿qué le quiere decir de Fernando Ramírez? ¿A dónde vas? ¿A qué querés decirle? Que uno de los personajes que imitó a él fue al juez que es real. Ajá. Sí. Y en una imagen trucada. Sí. Y con gente participante, digamos, que actúan en ganas manos, le muestran cosas. Rodolfo tiene que ir al teatro. ¿Qué le querés decir? En las bolas por el piso. Sí. ¿Qué opinión le merece? No sé si lo vio. ¡No lo vio! ¡Pero cabezco! Déjenlo que cierre esta charla entre Rodolfo y Rafa. Rafa, te escucho. Sí. ¿Qué le querés decir? Bueno, ¿qué opinión le merece? Porque, digamos... Pero, ¿cuál es la pregunta? Porque vos me estás contando algo, pero no me estás preguntando algo. Bueno, lo hace como una especie de cargada, lo digamos. Está bien, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué opinión le merece, más allá, digamos, de las cargadas que hace la gente, digamos, qué sé yo? No entendí la pregunta, para mí. No. ¿Ustedes la entendieron? No, no, no. No. No, no, para irme más tranquilo, digo. ¿Qué opinión le merece qué? Fernando Ramírez. No lo conoce. ¿Cómo que no lo conoce? No, yo no lo conozco. Yo creo que estuvo en el programa de Pablo y Pachu también. Bueno, pero ¿hace cuánto fue el programa Pablo y Pachu? ¿Cuánta gente vio el programa? Porque somos 40 millones. Ponele que lo vieron 2 millones, que es un montón, que seguro que no, y 38 millones que no lo vieron. No, no. Hay muchas personas que ve, que ve los únicos de Adelgan Suárez y compite con Gran Hermano. No, no está mal, Gran Hermano. No, Gran Hermano terminó, ¿eh? Bueno, sí, terminó, sí, sí. Ya era hora que terminaba y no esté, que no esté nunca más. ¿Por qué? Pero para un poco. ¿Pero por qué estás tan enojado vos, Gran Hermano? Porque sí, porque hay gente que está, porque hay gente que está sin experiencia y yo no, y yo no... ¿Experiencia en qué? Eso es lo que vos no entendés. No es gente que tenga que tener experiencia, es gente que quiera estar en... No, pero... ¿Me escuchás? Si le ponemos... Escuchame, yo te escuché a vos, ahora vos, escuchame a mí. Sí, no, no, le ponés... Escuchame a mí, escuchame. No es gente que está con un libreto, a eso voy yo. No tienen que estar con un libreto. Si están con un libreto, son expulsados de la casa. No es un juego, sino... Si no es una obra de teatro, o un programa de televisión, o un unitario. Sí, es mejor el reality de Jen Simmons que el gran hermano, ¿no? Es mejor, ¿qué cosa? El reality de Jen Simmons que el gran hermano, ¿no? Es mejor como el orto, está ahí. Algún traductor, chico, por favor. El reality de Jen Simmons dice que le gusta más que el gran hermano. Sí, pero está muy bien, cada uno tiene sus gustos, o sea, para eso existe un control remoto, y si no, una botonera, y uno cambia el canal. Sí, sí, bueno, desde que existe el control remoto, yo desprogramé varios canales. Me parece fantástico, me parece muy bien. Sí, algunos canales. Quiero decir que estás hablando con un artista, con todas las letras, con alguien que canta, que es docente, que interpreta. Es una de las personas más completas de la Argentina. De verdad, estoy diciendo, porque a veces pareciera que como que estás evaluando, y no lo estás tratando bien, y a mí, la verdad que queríamos que hable con vos, pero se puso medio tensa la charla, no quería que lo sienta como algo agresivo, ¿no? Simplemente era para que charles y te sacas las ganas de hacer algunas preguntas de Gran Hermano. Pero lo estás tomando como algo un poco personal, Rafa, me parece. Crí, 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 crí. Bueno, chicos, yo lamento en el alma que no hayamos podido hablar como debíamos hablar. Creo que él no entiende que Gran Hermano es un casting que se hace a gente de la calle. El experimento o el juego es que gente que no se conocen, que tienen diferentes profesiones, convivan dentro de una casa sin tener relación con nadie de la fuega hasta cierto periodo del programa. No son ni actores ni extras. Y hay muchos que dicen que son actores, perdóname, y estudiaron en la actuación ante la Gran Hermano. Claro, algunos tienen alguna experiencia. Son estudiantes de actuación, algunos son estudiantes de economía, otros son estudiantes de ingeniería, otros son estudiantes de medicina, otros no estudian, otros son pobres, otros son millonarios. Es la gente y es la vida misma. Lo que pasa dentro de esa casa y con el encierro... Sí, que me lo demuestre haciendo una operación de apéndice, loco. Pero no son médicos, no son médicos. ¿Qué me están pidiendo? Aclárenle, este chico que no es un hospital ni un sanatorio. Es una casa, es un estudio de televisión. Rodolfo, muchísimas gracias, por este momento te dejamos ir a la labor. Un beso gigante, gracias por la invitación. Les deseo lo mejor, besos, abrazos y muy buena vida para todos. Muchísimas gracias, Rodolfo Valls, un artista completo, la novicia rebelde actualmente, Chicago, la Bella y la Bestia, cuántas cosas podemos nombrar que ha hecho, alguien docente, hizo su cierre. Me interesa tu cierre, gigante, de esta charla, de este momento que hemos vivido, que para muchos va directo al Rustori, que realmente marca un antes y un después. Quiero que hagas tu cierre, porque después del cierre vamos a hablar con su señoría. No, yo prefiero estar donde estoy porque estoy conforme. O sea, estoy conforme con 5 de Fical y estoy conforme de donde estoy. Pero de la charla que tuviste acerca de Gran Armando y las cosas que le dijiste, la operación, la pendiente de Anu, Cristianos es un mediocre, todas esas afirmaciones que hiciste. Yo soy exitoso. Sí, ¿sos exitoso? Sí, lo soy. Escuchame una cosa, yo me acuerdo perfecto que vos en un momento vos quisiste entrar a Gran Armando. No, no quise entrar nunca, nunca. Pero si fuiste a la fila... Sí, digamos... Fuiste a la fila y no entraste por la edad porque sos un viejo de mierda. Sí, apocaste estas y culo, dale, dale. ¿Y es que dijo? ¿Cómo le vas a decir? Pero sos un viejo, no entraste por el viejo, Gran Armando. Sí, aunque me merezca un cachetazo por una de las tipas que están ahí encerrados. Aunque me caga tu papá con Cristianos. Sí, sí, sí. No decíselo, pero decíselo, que lo estás callando. Bueno, no importa. Tu conclusión finalmente gigante en dos palabras. No sirve de nada igual. ¿Qué? Son cuatro palabras. Son cinco. Tu conclusión. ¿Eh? En pocas palabras. Que no sirve de nada estar encerrado ahí adentro. Entonces finalmente no vas a ir. No voy a ir porque no, 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 no hay futuro. No hay futuro. Para mí y para nadie. No, para mí y para nadie. Todos los que están cumpliendo un año ahí adentro no tienen futuro para nada. La conclusión del gigante, en un rato vamos a las sagradas escrituras. Vamos a hablar con la voz autorizada para poner una sanción. Coto esta situación. Escucha esto. Gigante, después de la tarde hablamos. Hay quien dice que el mejor horario del gigante está más cerca de las dos que de las seis de la tarde. Rafa, ¿vos dónde sentís que rendís más? Que saca las seis de la tarde. ¿Por qué sentís que estás mejor a las seis que a las dos de la tarde? Porque me escucha más gente y... Tiene que ver con la cantidad de gente. ¿Te importa el rating? No, no me importa el rating y tampoco me importa. Yo mantengo un perfil alto. Ahí está. Perfil alto y abierto. No soy cerrado. Pero si no te importa el rating, ¿vos qué preferís? Que te convoquen. ¿Para bailando por un sueño? ¿O para el caray del padre farinero? Caído. Para hacer una energía en Gran Hermano. Una energía en Gran Hermano. Yo diría que hay alguna de las minas que están trabajando... ¿Pero dí el nombre? ¿Alguna de las minas? ¿Pero dí el nombre? No, 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 pero... No, 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 pero... No, 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 pero... No, 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 no. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Yo te digo, con experiencia, las minas que están trabajando en Gran Hermano, algunas trabajan... ¿En dónde? ¿Para caballar y la barquería el cocodrilo. ¿Pero no? ¿Pero qué tipo? Porque total, 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 si vamos con los auténticos decadentes y le bajamos los pantalones a Cos Real, le decimos que entregar al marrón, si entregar al marrón, después no se va a acordar nadie, ¿eh? Y le bajamos los pantalones a Cos Real, y al turro de Pilufo. El Capitán Pilufo. ¿Por qué te interesa tanto lo que pasa en Gran Hermano? Con el rating. Basta de todo.